Amigos, amigas del pequeño mundo, viernes, viernes, 26 de julio, de los 24 de julio, comenzamos, compañeros sociados, en la maravillosa tierra de Pau Pará, es la comilla santiaguera, 20-24, la cual organiza esta bonita conquista de salida, y como lo bailamos los varones, ¡Sosie! ¡Sosie! ¡Qué bonito, qué bonito! Y de esta manera comenzamos, Pocorá, querido. ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Bailando! ¡Y lo bailamos! ¡Vamos! ¡Qué pasito! ¡Qué pasito! ¡Qué pasito! ¡Es tu besito ahí de pizarro! ¡Qué pasito ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y baila, baila! ¡Gándale, gándale! ¡Muévete, muévete, mamacita! ¡Muévete, muévete, santiaguera! ¡¿Quién ganará? ¡Pístale, pístale, santiaguera! ¡Gándale, gándale, santiaguera! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Pocorá, no, paocorá! ¡Y va, chicas! ¡Muévete, guándale, santiaguera! ¡Muévete, guándale, santiaguera! ¡Muévete, guándale, santiaguera! ¡Muévete, guándale, guándale! ¡Ahí están! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, guándale! ¡Así comenzamos este bonito día, sirviendo rico! ¡Lo vamos a ir bien! ¡El caldito de gallina! ¡Ay, ay, ay! ¡Preparado! ¡Paparado! ¡El caldito de la señora Estela Huamán! ¡Ahí está Estelita Huamán también puede ser rica y delicioso! ¡El caldito de gallina! ¡Mishki, mishki! ¡Irma Huamán! ¡Irma Huamán! ¡Está invitando el desayuno este momento! ¡Invitación de Irma Huamán, ah! ¡Pero muévelo, muévelo, mamita! ¡A ver, muévelo! ¡Ay, muévelo la olla! ¡Ay, ay, ay! ¡Mishki, mishki! ¡Mishki, mishki, caldo! ¡Gallina de corral! ¡Gallina de corral! ¡Sí! ¡Ahí está la gallina vieja, pues! ¡Ahí está nuestra moza, la más hermosa! ¡La canchita, por la canchita! ¡Qué bonita, ah! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está, ah! ¡Suscríbete, manchita! ¡Ahí está almaso! ¡Son varios! ¡Buen provecho, provechito, provechito! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, provecho! ¡Está rico, está rico! ¡Deliciosa, delicioso! ¡Gallina de por lo cana! ¡Callina machorra, no! ¡Es una machorra! ¡Ay, ay, la gallina machorra! ¡Mishki, mishki! ¡Mishki, mishki! ¡Ay, ay, ay! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, buen provecho! ¡Buen provechito, provechito, papá! ¡Buen provecho! Así vamos compartiendo rico y delicioso desayuno con la familia que va llegando, pues. ¡Buen provecho, provecho, mamá! ¡Provecho, provecho! ¡Provecho y que entre derecho, por si acaso! ¡De frente, mamá! ¡Llévame, llévame esta noche! ¡Tiene, pues! ¡Ahí vamos compartiendo, agarrando fuerzas para bailar esta bonita mañana! ¡Ahí está mi tía Yema! ¡Ahí está la tía Yema, ¿no? ¡Girga! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya tenemos los compromisos para el próximo año! ¡A través de desayuno, no sé si se la tiene! ¡Falta que firmen, mamá! ¡Falta que firmen! ¡Con una cervecita, yo creo, eh! ¡Más luego, más luego! ¡La primera cerveciada, en la primera cerveciada! ¡Buen provecho! ¡Buen provechito, provechito, comadre ustedes! Ya sé cómo venimos compartiendo con los muchachos de la riqueza, también. este rico y delicioso desayuno pues gracias por el cariño, por el desayuno ya para agarrar fuerza nos vamos aumentando el rico desayuno buen provecho, un gato de ustedes Amigos Amigos del Pequeño Viernes, viernes 26 de julio Comenzamos con el santiago de la maravillosa tierra de Pau Pará Esta familia es santiagera 20-24 La cual organiza esta bonita es un fiesta de santiago ¿Cómo lo bailamos, chicas? ¿Cómo lo bailamos, chicas? ¿Cómo lo bailamos, chicas? Y de esta manera comenzamos Pau Pará, querido Bailando, gozando, bailando Y lo bailamos Y bailando, bailando Y bailando, bailando Bailando, bailando Muévete, muévete, mamacita Muévete, muévete, santiagera ¿Quién ganará? Pístale, pístale, su llaguera Mándale, mándale, su llaguera ¡Qué bonita, qué bonita, qué bonita! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Y va a llegar! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No quiero correr todo? Sí, 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 no, 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 no ¿Está? Aperta botón, está muy bien No hay mucho bien Qué bonito, qué bonito El compás del Santiago Y lo bailamos, chivos, vamos Bailando, bailando Bailando Bailando, bailando Y lo bailamos, lo bailamos chicos Qué bonito, y dónde están las tóxicas pues Tóxicas Tóxicas, solta, tóxicas Ay, ay, ay Y salvamos a Richard Guamaní, y esposa Ruth Condori Iscar Guamaní, y esposa Daisy Vargas Edeluno, Edeluno, y esposa Radice Suasi, solo, Suasi Edi Guaranga, y esposa Gisela Rodríguez Orlando Zulca, y esposa Jackie Guamaní Joel Maldonado, y esposa Cynthia Taipe Y báilala Qué bonito, qué bonito Chapa, chaparrito, chaparrito Cacha, 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 cachaquito Ay, ve, ve Qué sois, qué sois Por presión de la familia Aparentemente todo era bonito, vivíamos bien pero no felices Lo hemos intentado, pero también Dice, ¿por qué tienes que hablar mal de mí? Ya se terminaron, el compromiso solo fue por presión de la familia Aparentemente todo era bonito, vivíamos bien pero no felices Muchos años juntos, nuevas y tetas Oye, ¿y cómo lo baila el saco largo? ¡Esto! ¡Sosí! ¡Sosí! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Báilen la voz a los chichagueros! ¡Muévenlo, mueven los chichagueros! ¡Se dice! ¡Una más, una más, una más! A ver esos pasitos El pasito del chavo, pasito del chavo, pasito del chavo ¡Ajá! ¡Wejuhi! 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 Y necesitamos con la familia Arutama también, que es un presidente ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, de una Santiago! ¡De la 90-24! ¡Y muévelo, muévelo! ¡De la ponte, de tu monía! ¡Es tu éxito! ¡Abelita te queda a las puertas! ¡De la puentecita! ¡De la puentecita! ¡Muévete, muévete, papacita! ¡Muévete, muévete, como anoche! ¡Y eso dice, me entere! ¡Y eso dice! ¡Dice, dice! ¡Dice, dice! ¡Dice, dice! ¡Dice, dice! ¡Ay, ay, ay! ¡En tu pasito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ah, bravo, bravo, bravísimo! Y así damos inicio, pues, a este bonito fiesta de Santiago. A ver, ¿dónde está ahí? ¿Qué? Richard, ¿cierto? Yo, yo. Richard. Richard Guamaní. Papá, ¿cómo damos inicio a esta bonita fiesta de Santiago el día de hoy? Viernes, viernes. Yo estoy bajando después de tiempo, ¿no? Acá, ¿no? Y con esa razón estamos haciendo este Santiago, para que puedan disfrutar toda la familia, todos los invitados. Y qué más pena para disfrutar en familia. Gracias. Gracias, gracias. Y volvemos, volvemos con un cortecito comercial, ¿no? Volvemos, volvemos. Hacemos fila, fila, fila. ¡Vamos, muchachos! ¡Adelante los varones! Por acá hay mujeres, por acá. ¡Mujeres, acá hay varones, acá, por favor! ¡Vamos, muchachos! ¡Oopsi! ¡Eso no! ¡Vamos, chicas! Esto dice, yo me sé de las mujeres conocido, ya me cansé, ya maduré, y también ya aprendí lo que sé, no confiar en los tóxicos, no me ahogará. ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Eso sí! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Una más, una más, una más! ¡Quiero que sepas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se venció su licencia de manejarme, mi amor! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Y lo bailamos! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Qué bonito, qué bonito, pues! ¡Eso sí! ¡Qué bonito, qué bonito, pues! ¡Y se dice! ¡Va a estar dos, a uno, para ti, para mí, para el mundo! ¡Qué bonito, qué bonito, los, los! ¡Y se dice! Y dice Esa cinturita, esa caderita Muevelo, muevelo, estricionera Muevelo, muevelo, estricionera Oye ¿Y cómo lo golpeamos? Porque primero lo bailamos Y lo besamos Y se dice Gracias por el rico, delicioso Desayuno A la señora Irma Guamán La nazca y esposo Pedro Centeno Hola Qué bonito, qué bonito Dos, tres, tres, cuatro Dos, tres Y eso sí Muevelo, muevelo, muevecita Muevelo, muevelo, estricionera Qué bonito, qué bonito Y cómo lo bailamos todos, todos Porque somos la familia 20 a 24 20 a 24 Muevelo, 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 muevelo Qué bonito, qué bonito, qué bonito Pues Baitando 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 Porque tu Santiago Tiene que ser así ¡Arruz! ¡Garera! ¡Y eso dice! ¡Sócalme el cabrón! ¡Sócalme el cabrón! ¡A tu cabrón! ¡Y eso dice! ¡Sócalme el cabrón! ¡Sócalme el cabrón! ¡Lévame, llévame! ¡A tu cabrón! ¡Baja tu calzón! ¡Yo no tengo miedo! ¡A tu socalón! ¡Qué bonito! ¡Ya yo estaba bastante bien bailando y gozando! Porque así como trabajan ellas también se bailan ¡Vamos a ver! ¡Y cómo lo veis damos, muchachos! ¡Sócalme! 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 ¡Ahí viene el cariño de la gente! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oye! ¡Viene más, viene más! ¡Viene más! ¡Viene más! Y así lo bailamos y gozamos. Y así lo bailamos, chicos. Una más, una más. ¡Ay, ay, ay! Báilete, báilete. ¡Y eso! ¡Sensei! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira cómo baila Choque! ¡Choque, arriba! ¡Choque, arriba! ¡Sí, arriba! ¡Sí, arriba! ¡Sí, arriba! El papá por acá por favor, un encargado acá, papito por favor, hacerle el presentito. Gracias. Y el agradecimiento también papá. Muy buenos días con todos, muchas gracias, acá que habla Giscar Huamán, gracias de la familia Choque, también que viene a ser la familia, y nosotros estamos bien agradecidos que somos los antegrados, los primos, más que nada los primos, y muchas gracias, agradecemos a la familia Choque, acá como es Víctor, muchas gracias Víctorcito, toda la familia, muchas gracias. Por favor muchachos. Acá familia. Diana, una Diana. Una Diana, por favor muchachos. Acá también unas palabras. Oye, ya va, ya van. Orate. Va de la. A ver, vengan, vengan acá, vengan mis llamados, acá gracias a mi hermano, a mi hermana, a mis primos, a mis hermanas, todo, gracias a ellos nos acercaron con su voluntad de la cerveza, ¿no? Ese no es todo, también de parte de ellos, de familia Choque, están poniendo gracias a ellos, llega a uno. Gracias, gracias, bravo, bravo, bravísimo, y qué bonito, ¿eh? ¡Y tra! ¡Y tra! ¡Y tra! ¡Y tra! ¡Y tra! ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias, gracias a la familia Choque, que llegamos también a este momento. A la placita, Luis, ¿no? A la placita, Luis, entonces nos vamos por la placita. ¡Y acá, varón, por favor, acá, varón! Primero las damas, como caballero primero las damas. Ya, sí, vete. Me comienzas a olvidar de vasos. Estamos guardando. ¡Ay, esa, verdad! ¿Cómo estamos en un poco ahora, eh? Qué miedo, ¿ah? Otro vasito no hay, ¿no? Sí. Paso ahí, se lo trae en un. Ahí está tu valor, pues. Ahí está. Estamos guardándolo, pues. ¡Ay, ay, 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 ay. Ayacuchina. Ayacuchina, dice. Ahí estamos, Ayacuchina. Carnavales, Carnavales. Es el último allá, por favor. Ayale, por favor, Ayacuchano. Estaba acá, somos dos Ayacuchanos. ¿Dónde está Ayacuchano? Me dijo que él ha venido por secuestro. Saludos para mi esposa. Dice que la han secuestrado en Tapabucará. Ay, la has secuestrado tú, ¿no? Saludos, saludos para mi amor, Isela Rodríguez, de Ayacuchana. Estamos cuidándole, Iselita. Estamos cuidando. Acá la estamos cuidando. Toma un poquito nomás. Solo que... Solo que en la noche ya se pierde. Lo que no sabe es que ella se tomó dos días. No sabe que recién ha revivido. Todo en vivo, no sé. Recién ha revivido, ¿eh? No sabe que recién ha revivido. Al otro día revivió. Ay. Hoy es el patrón, ah. Qué bonita, qué bonita. Qué bonita, qué bonita. Ya vamos para la plaza, ¿no? Sí, sí, vamos. Qué bonita. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Como dice Se dice Muévete, muévete, llavera Muévete, muévete, mamacita Y eso Qué bonita, qué bonita Como dice Hoy estoy aquí Y dos Y decimos Sombreros Arriba Sombreros Arriba Sombreros Arriba Qué bonita, qué bonita Ay, ay, ay Y eso Y eso, pasitos, santiagueros Y cruzate Y eso Cruzado, cruzado, cruzado Ay, ay, ay Ya avanzamos Qué bonito, qué bonito Abansamos Abansamos, abansamos Abansamos Arriba 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 Qué bonito, qué bonito ¿Qué bonito! Arriba ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué pasitos son llagueras? ¿Y cómo no bailamos? ¡Y eso! ¡Qué bonito! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Y eso es la semilladera! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando! ¡Bailando, bailando! 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 ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Llegando, bailando! ¡Sombrero! ¡Arriba! Solita polenta ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Y cuando habla? Solita polenta ¿Cómo dice? ¿Quién dice que no ha sufrido la excepción? 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Una más, una más! Y hacemos nuestro saludo, pues, a la iglesia. Y así saludamos, ¿ah? ¡Saludamos! ¡Saludamos, saludamos! ¡Ya avanzamos! ¡Ya avanzamos! ¡Qué bonito, qué bonito! Y Julia Sánchez, saludos desde Lima, ¿no? Dice. Goza la vida, vive la vida, goza la vida. Santiago, estoy cayendo en el 2024. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y eso, vamos! ¡Ah, arriba! ¡Ajá, arriba! ¡Ajá, ajá! ¡Qué bonito fue! Y está ahí, se va a ir Porque así lo bailamos Y está ahí, se va a ir Y está ahí, se va a ir Y está ahí, se va a ir Que bonito, que bonito Todo lo que haces mal en esta vida se va Y está ahí, se va a ir Y está ahí, se va a ir Y está ahí, se va a ir Vamos, Chovita se va Que bonito, que bonito Y está ahí, se va a ir 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 Santiago para mí, Santiago para mí, Santiago para mí Y está ahí, se va a ir 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 Ni con agua puede Las mujeres ya no suben ni bajan Las mujeres a la muerte Por eso digo que las... A las cuarenta Ay, ay, ay Llores Y volvemos Y así lo pasamos Y qué bonita más Si el venado tiene cuernos No te avergüences de los cuernos Quieres o no quieres ser asca chula Oye Vamos, vamos Ay, qué bonito, qué bonito pues Guárdalo, guárdalo Guárdalo Ya si lo bailabas Y tenemos, tenemos un saludito De parte de Néstor A Kobe Hola, hola Lo más profesionales de filmación Esa, bueno Lo máximo En mi Perú Saludos desde Portugal Listo Claro que sí, mi hermano Saludos y éxitos Y esta es macita Porque esto es el verdadero Santiago, señores Y luego estamos Habas, habas, habas Me buscabas Habas Qué bonito, qué bonito Y vamos bailando No, paucará pues Y eso Y el vaso del avión Ay, qué bonito Y la motito, la motito, la motito Y eso Acá Acá Y la motito, qué bonito Acompañada de una potente Amantes de oro Y la motito Que hay, el carro blanco El carro blanco ahí Edith Villalba, Jacobi, desde los Estados Unidos. Y eso, ya lo jalo, ya lo jalo por atrás, creo. Vamos, bailamos, bailamos, chicos. No es la vida, no es la vida, mientras viva, no es la vida. A1, A1, para ti, para mí, para el mundo. A1, A1, para ti, para mí, para el mundo. Y entramos bailando con fuerza Bailando, gozando, bailando Y entramos bailando Qué bonito, qué bonito Vamos, chicas Grítalo como anoche, pues, tóxica Qué bonito, qué bonito, qué bonito Víctor Vargas, guara Víctor Vargas, guara Me bailamos, chicos, me bailamos andas Bravo, 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 bravo Qué bonito, qué bonito Ay, 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 pues El más saco largo, guara, dice Salud, gente, pocarina, gente, pofugio Arquipa, Lino Vargas Para Víctor Vargas, dice Lino, Lino Vargas Ay, ay, ay Pero papi, por acá tenemos Esa vía, muchachos La orquesta Por favor, papá Por favor, papá Por favor, papá Adiós ¿Y dónde están Daisy y Cintia? Cada, 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 cada De Julia Sánchez Salud, ¿eh? ¡Julia! Faltaba su Voy a cantar una canción Acántale Ven, 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 ven Ay, ven Bájate tu corazón Allá Para Julia Escúchalo, escúchalo Santiago Vieira No, no ¿Y ustedes, ah? Quédame, llévales A tu cama Saca mi corazón Cuando tengo miedo A tu corazón Oye Cuando le tengo miedo A tu corazón Y te hagan un yuquito ¿Y de quién se ve Con ellos? ¿Dónde está el cumpleaños? Cumpleaños Cumpleaños Al medio Cumpleaños Al medio Al medio Al medio Con tu brazo Con tu brazo Y lo cargamos Los balones Lo cargamos ¿Ya? ¡A la noche! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Param, pam, pam! ¡Te deseamos a ti! ¡Param, para! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Eso! ¡Sírvele lleno! ¡Sírvele lleno! ¡Sírvele lleno! ¡A la noche! ¡Sírvele lleno! ¡Sírvele lleno! ¡Sepillado de cada uno su cariño! ¡De cada uno su cariño! ¡Sepillado de cada uno su cariño! ¡Jajajaja! ¡Y ahora sí! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Está conté! ¡Está conté! ¡Está conté! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Eso, tío! ¡Que viva y que veba el santo! ¡Viva el santo! ¡Ahí, rapidito! Unas cuantas bolitas de agradecimiento tal vez En el primer instante, queridos hermanos del pueblo de Pocorán, la verdad, en este momento, emocionados, alegres, no pensaba esta sorpresa, pero veo acá, al primo, veo acá, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, en la ciudad, no hay palabras que solamente le decir unos mil agradecimientos, muchas gracias, y cuento el coximo, que sea, yo siempre voy a estar al orden de ustedes, muchas gracias, un minuto, un saludo, si usted no le paga a trabajar acá, no fallará, un abrazo de acá, iris, de todos mis amigos, muchas gracias a los carritos, particularmente a los carros, Acá mi amigo Edwin ya de muy buen tiempo lo miro y muchas gracias a todos. Quiero un patrón, un patrón, un patrón, un patrón, un patrón. Gracias, gracias. ¿Y dónde están las tóxicas? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Para uno, para mí, para mí, para todos. Ay, ay, ay. Y una vueltecita, y una vueltecita, y una vueltecita. Hola, lucha, hola, lucha, lisa, lucha. Muevete, muevete, mamacita. Muevete, muevete, como lo ha hecho. Un saludo para Arequipa, Violino, Estefán, Lidia María, que nos están viendo. Ay, ay, ay. Ay, no hay nada, muchachos. Porque así se goza y se baila en Paujará. Ahí están los salteritos. Vamos, hermanito. Vamos. ¿Y cómo baila José, doné, ah? Como siempre, yo estoy dando en nuestra tierra, en esta tierra de Paujará. Salud para la presentación de 1 a 1. A Irish, a toda la familia de Paujarinos, que siempre en todos los años, en el tiempo festejando nuestro Santiago, en nuestro pueblo Paujará. Gracias. Saludos, saludos. Ay, ay, ay. Y va, Bolina. Y ese resaco no te impida bailar. Y eso dice, bailando, gozando, bailando, gozando Y vamos Rosita, vamos Y como la baila, los choques, arriba, los choques, arriba Y vamos Rosita, vamos Y vamos Rosita, vamos Y lo bailamos ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Polo acabo en la pelín! ¡Como baila Sila! ¡Como el chaique! ¡Como el chaique! ¡Como el chaique! ¡Solta! 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 ¡Y golza roya! ¡Muévete, muévete mamacita! ¡Muévete, muévete! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Ay, ay, ay! ¡Y lo bailamos, lo bailamos! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Como anoche! ¡Oye! ¡Como anoche! 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 La tóxica y la sonderita de Pabocará Y una vueltecita Y otra vueltecita Y una vueltecita Y ahora sí Y vaya, vaya Para ti, para mí Para el mundo Y esa Qué bonita Ay, ay, ay Ay, ay, ay De Ancash Le han secuestrado Pues a Tapaucará Si es que Si es que necesitas ayuda Pestañea nada más Oye Gracias No, 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 no Una más, una más, una más Y eso Cándalo fuerte Y ahí es el único estantiaguero El pasaco largo Alán 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 Eso sí Sono Sosí Ay, ay, ay El cira semi Para Rosana Para Rosana Semi Por el básico Bailando y gozando Y esa Baila, baila, baila Baila, baila ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! y eso dice ahora sí ahí está el amor de tu vista mire, tewán hasta como noche ahora las tóxicas que dirán pues porque se escapan ahora desde suecia nos dicen pero el más querido santiago después de esto para las palabras palabras estoy aprendiendo un poco español pero en tu idioma también podría ser más más bonito pero bueno hablar un poco gracias gracias bravo bravo chicas qué bonito bueno bueno gracias gracias por sus hermosas palabras ahí estamos y así salimos después de nuestra visita y ¡Volante, volante! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo bailamos, lo bailamos! ¡Vailando! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El TikTok de mi corazoncito me maldate. ¡Tic-tac, tic-tac! ¡A un toque! ¡A un toque! ¡Para ti, para mí, para el mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Porque ellas son tus cambiaderas, a uno. Las indomables de Paukarana, dicen. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A un toque! 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 ¡Gracias! 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 Entonces vamos a hacer el presente, papito, por favor, de las cinco cojitas de cerveza. ¡Un ratito! ¡Familia! ¡Familia! ¡Familia González! ¡Don Maldini! ¡Familia Maldini! ¡Primas! ¡Acérquense un ratito! ¿Estamos tarde o días? ¡Día, todavía! ¡Todavía, tío! ¡Todavía, tío! ¡Dale una cinta a la prima! ¡Buenos días, familia querida! Estoy sumamente agradecido por la visita a este humilde hogar. Más que nada, la familia Huamán, Apumaita, Quispe, Uno, toda mi familia que tanto les estimo, han visitado a este humilde hogar. Les quiero mucho, les estimo mucho, y siempre debemos estar reunidos de esta manera. A mi sobrino Guaranja, estamos sumamente agradecidos por la visita, a todos los presentes. Muchísimas gracias por la visita. Y esto, sírvanse estas cinco cajitas a nombre de la familia Uno Sarmiento. Y les presento a mi nuera, de Eduard, su esposa, a todos los presentes. Pásalo, mamá, pues. Les saludo. Él es mi nuera más querida de Inca Perrán. ¡Bravo! 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 ¡Gracias por el cariño! Bueno, unas palabritas, ¿no? Bueno, con todos, santiagueros, agradecemos acá a mi primo Teófilo 1, que nos hace presente, que estamos acá y estamos bien agradecidos de darnos cinco cajas a la familia. Un aplauso para don primo Teófilo y su esposa. Gracias, gracias. Gracias.